Yo soy soldado del palacio. Esa noche, oí llegar alborotados a los judíos, quienes traían a un hombre llamado Jesús ante Pilatos. Así que tú eres el rey de los judíos. ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús hizo una larga pausa. Paseó su mirada por el lugar, encontrando sus ojos con los míos, haciéndome sentir algo que no puedo explicar con palabras, y contestó a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Con qué tú eres rey? Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Su mirada jamás se borró de mi mente. Esta noche, esa noche, supe que ese hombre era un verdadero rey. Un rey que gobernaría a su pueblo con amor y justicia. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. 20 años llevando palabras que iluminan.